Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron que serán padres y que esperan gemelos Cada día menos herencia Me lleva la cachetada Me pecan los cojos Una monedita Un caramelito Rico, rico Una chica me pregunta la hora Mi novia automáticamente Eso es mentira Eso no es así Eso no es así ¿Qué hago? Ya viene mi mamá Así era yo El día que le metí un palazo al techo de mi mamá a su baño y estaba el techo con un agujero No sabía casi Ya viene mi mamá, ¿qué hago? Ya viene mi mamá Y el techo con un agujero Huye lejos Subiría una foto de mi princesa Pero se enoja a su novio Debería darles vergüenza En otra rando, noticiosa, bien noticiada, bien noticiosa Tener la voz gruesa No manches, cuando una niña tiene la voz gruesa neta nos mata los hombros Pues mi voz no es la única que está gruesa Mi amor Oye, qué rico, oye, oye Ataúdes ver Son el juego del calamar Llegan al sector funerario y causan furor Entierren nenes Tomades ¿Por qué no me sorprende? Llevaré diez Estos reguetoneros van a apuntar mi meme hacia Bad Bunny Uy, uy, uy Estoy tremendo, soy muy loco Un minuto Doce horas La gorra de The Viter Este es el lico con la gorra de Imagine Drago Un día Oye, el poco la gorrita de Norton Va a salir pepe Esto es humillante Corra, jefa, corra Era de las que vuelan Uy, no, yo nunca me he cruzado con esos parches que vuelan, eh Tengo que con caracha a mi cuarto ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya, morra, cálmate No te vayas a quitar a tu Brad Pitt Atención Queda totalmente prohibido tirar basura O cadáver O aguantate lo siento lo siento no ensucian el lago bien al andexo que tendré mis desechos de jardín en un compactador de autos mi mamá la comida no está tan caliente en la comida chicos el tiktok era cuando estás hablando con un chico y recién se están conociendo y todavía no puedes mostrarle en tu lado tóxica no 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 detente digo se nota que es ficción no es humor mientras tanto en el tiktok feo grosero feo feo es nacer en enero y esperar todo un año para tu cumpleaños eso es verdad que feo pobre gente que nace en enero y tiene que esperar todo un año para que sea su cumpleaños eh pobrecitos pedazo de bestia rápidos y furiosos la realidad puede ser como yo desee lentos y contentos cuando vas a su cuna no le iba bien en matemáticas y te abre tu papá con su otra familia te amo se tenía que decir y no se dijo ala no wow este meme de 2001 no 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 estúpido 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 o no 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 ni sino mi然 quieroёз Rhino que ese sido el viaje bro mi novia es muy indiferente hasta se demorarles hablarme deבר es muy triste que mala onda bro hasta me contesta más rápido tu novia que la mía son mamadas ¿Qué dijiste, estúpido? En otras noticias bien noticias bien noticias bien noticias bien noticias bien noticias Noticiasas Otra pranka a mi padre Ok, let's go Ok, let's go Know your place, boom El que repitió tres años Mientras tanto, respondió a tu historia ¿Desde cuándo sonríes en las fotos? ¿Desde cuándo? ¿Desde que terminé contigo? ¿Por qué lo dice tan brusco? ¿Dulce o besuqueada? Atrévete a orar por la persona que ha herido tu corazón Amén, topitos de chat Tu prójimo Señor, te pido por la basura inmunda esa Que pueda sentir toda tu ira Amén Amén Querido Dios, perdona a todos los topitos estúpidos de mi chat Amén Amo a tu prójimo Tema de conversación Ay, pero qué frío está haciendo ahorita, ¿no? ¿Tú no tienes frío? Dime ¿Tu abuela sigue muerta? Yo no tengo frío Yo soy A mí lo que me pasa cuando estoy nerviosa Y creo que la habéis visto alguna vez Es cuando bebo agua Es algo muy extraño, de verdad Es algo, no sé por qué me pasa eso Pero, no sé, es muy extraño Por ejemplo, ponle que esto es el vaso, ¿no? No es que me tiembla No me tiembla el pulso, sino me tiembla la cabeza Es muy extraño Es como que me está dando algo Es muy raro Es muy raro Y no puedo parar de hacerlo Es muy extraño Y siento que se ve demasiado Es muy raro O sea, ponle que está aquí el vaso, ¿no? Y el vaso no lo muevo No es el pulso de la mano Sino es la cabeza Es como un punko Y es muy triste Porque los dientes choca con el vaso Entonces, no sé cómo hacerlo Entonces, ay, como que ya no tengo sed No sé por qué me pasa eso Eso me pasa cuando estoy muy nerviosa Cling, cling No sé, qué pena No sé, no sé por qué me pasa eso De verdad Y fíjense, fíjense alguna vez que veo en stream Van a ver que me tiembla la cabeza Lo van a ver No sé, es muy extraño Es como así No sé, no sé Es una cosa muy rara Ya cuando toma agua durante el stream Ay, el flow Ay, ay, ay ¿Te consideras una persona guapa o fea? Va preguntando feo de perro En otra rrra Noticia Vivi, 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 vivi Noticiosa Pues declara ilegal detención de na... Perro detectó No tenía autorización ¿Qué? No, no, espera ¿De verdad? ¿Qué? ¿Cómo? Estudia, sonso Hasta donde... Piensa, pechato Estudia, sonso Estudia, sonso Hasta donde llega el fanatismo Este loco se trató las canciones de Bad Bunny Ya decina Bad Bunny Hoy, mi nave Mi casa Mi nave Niños en Halloween El abogado de Nintendo A trabajar Siempre, pero siempre Amanezco guapo Pero este día Exagere No sé si es el jejo O el jetpunk Si se pasó Y de guapo Qué delicina La guitarra Es como una mujer Nunca toqué una Consejo millonario Millonario, güey Millonario, güey O sea, para que hagas Islandia de madre, güey Ay, apunten chicos, apunten Anota eso Si vas al banco Si vas al banco Y pides prestado 100.000 dólares Lo pagas en 25 años Pero si vas al banco Y robas 100.000 dólares Lo pagas en 4 años ¿Qué pedo? Sígueme para más consejos financieros Consejo millonario Bueno, yo creo que en 4 años Se compro una casa La guitarra La guitarra Basta, ¿cómo yo voy a tratar Basta? Basta Se pasó ¿Para qué te digo que no? Si, sí La guitarra ¡Suscríbete al canal!